Somos The News, somos Latinoamérica, donde está la noticia, allí estamos nosotros, vamos rápidamente a Perú. Carmen Alvarado nos llama una vez más, adelante Carmen. ¿Cómo estás Andy? Muy buenas tardes para todo nuestro auditorio de América Latina a través de las pantallas de DirecTV. Efectivamente estamos transmitiendo en vivo y en directo y sobre todo vamos a tocar un tema muy importante, un tema que ha abierto polémica, debate y tiene que ver con esta ley que prescribe los delitos de lesa humanidad y muchos seguramente a nivel internacional lo van a vincular con Alberto Fujimori Fujimori porque seguramente han visto algunos titulares de su abogado Elio Riera, pero para poder profundizar este tema y de esta polémica ley, porque recordemos que fue aprobada en la Comisión de Constitución, luego ha habido una votación, pero todavía se espera una más, es decir, el próximo 4 de junio también se va a ver esto, entonces es muy importante conocer y entender qué significa esta ley y por qué algunos están a favor y en contra, por eso yo me encuentro en estos momentos con el abogado penalista, el doctor Vladimir Padilla, también socio de Padilla y Chan, abogados, muchas gracias por estar con nosotros para toda América Latina. Doctor, gracias por su tiempo y para poder explicar al auditorio que si bien nos sigue de cerca la política doméstica del Perú, este es un tema que ya ha traspasado las fronteras. Sí, claro, a ver, en primer término para que todos lo tengan claro, como tú bien lo decías, este es un proyecto de ley, todavía no se hace ley, pero digamos que tiene una fuerte inclinación a que se haga ley. ¿Qué es lo que hay y en qué medida está causando no solamente expectativa en cierto sector de la población peruana, sino incluso en la Corte Interamericana que ya ha dicho, oiga, esto no me está gustando en lo absoluto? Que es directamente que el Congreso del Perú está diciendo, oiga, para casos con anterioridad del 2003, no puede considerarse la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad. Y hago hincapié en delitos de lesa humanidad, por cuanto antes del 2003, no estaba incorporado dentro de nuestro ordenamiento esta denominación de delitos de lesa humanidad. De hecho, en el Perú no está incorporado en el derecho interno delitos de lesa humanidad, con lo cual no vas a tener a nadie que haya cometido un delito de lesa humanidad como tal. Y como tú bien lo referías, aquí viene el detalle, y es que la imprescriptibilidad, la persecución por hechos anteriores al 2003 en el Perú se vienen dando. El caso, uno de los más antiguos, es el caso El Frontón del año 88. Han transcurrido 36 años y se sigue persiguiendo porque se equipara, ojo, no es, pero se equipara que fuera un delito de lesa humanidad. Entonces, esta ley, digamos, se está reforzando diciendo, oiga, ya pues dejémonos de cosas, esto no es un delito de lesa humanidad. Y como es anterior al 2003, usted no lo puede seguir persiguiendo. Lo que daría origen es que si se publica esta norma en el Diario Oficial del Peruano, como en Chile El Mercurio y en otros países, lo que los abogados en ese caso en concreto van a decir, ¿sabes qué? Ampáime salvo, ya no me puedes perseguir por este caso porque está prescrita la acción penal, ¿no? Ahora, también teniendo en cuenta que hay muchísimos casos que no tienen sentencia firme. Han pasado muchísimos años al respecto y también, como decía, incluso nosotros conversamos con el congresista Fernando Arroz Pigliosi, pues muchos militares, policías, que están, digamos, involucrados, inmiscuidos en estos casos y no hay algo definitivo. ¿Considera usted, ya sacando, digamos, esa mirada de la polémica, pero basándonos en nuestro Código Penal en lo que significa, digamos, lo reglamentario, ¿no? Dentro del territorio nacional, ¿se estaría aplicando bien esta ley? Es decir, ¿la ley que se busca la aprobación el próximo 4 de junio estaría dentro también de lo importante, es decir, de lo que debería aplicarse realmente? Fíjate, en el derecho penal rige el principio de legalidad, es decir, tú respondes por actos que al momento de cometerlos eran delito. En el 88 no se establecía dentro del orden interno que matar personas dentro de una cárcel era un delito de lesa humanidad. No era considerado el matar a una población civil era de lesa humanidad. Esta convención o este tratado que se asume en el 2003 reconoce que tienes que interiorizarlos dentro del ordenamiento interno. Es decir, tú tienes que regular y tiene que haber una ley. En el Perú no existe, ¿te das cuenta? Entonces, lo que tú estás haciendo es una analogía y eso está prohibido. Ahora, ¿qué te ha posibilitado esto? ¿Te ha posibilitado que lo puedas seguir persiguiendo? Porque, ojo, el caso más emblemático, el de Alberto Fujimori, que todos dicen que fue condenado por lesa humanidad, ya ha quedado zanjado que no lo fue. Por esa razón es que, en el caso de él, ha sido condenado por delito de homicidio, por delito de lesiones y por secuestro. Por esa razón, también hay que hacer hincapié. Nosotros tenemos sumatoria de penas, ¿te das cuenta? Entonces, hay que también saber abordar las cosas. Y en el derecho hay que saber las cosas como deben ser y no como tú quieres que sean. Entonces, hay que tener un orden y no es... Y eso en cualquier realidad de América Latina. Y un tema importante, el estar procesado no implica que seas culpable. Eso es importante. ¿Por qué? Porque estar procesado durante años implica una pena en sí misma. Y los argentinos lo sabrán muy bien porque hay procesalistas, profesores procesalistas, que lo han advertido. Zaffaroni y otros tantos más, ¿te das cuenta? Claro, la reflexión viene, oye, ¿pero se nos van a caer todos estos procesos? Sí, porque la pregunta del millón viene es, ¿y cuánto tiempo más vamos a tener estos casos? ¿Un procesamiento por estos hechos 40, 50 años? Lo que alguna vez hemos conversado. ¿Cuánto tiempo el Estado se debe tomar para perseguir este tipo de hechos? ¿Cincuenta? O sea, quiere decir, fíjate, que los hijos de estas personas que pudieran haber fallecido, tal vez ya no estén con nosotros. Ahora, correcto, solamente un paréntesis aquí para que todo el auditorio lo tenga en cuenta, porque siempre los titulares, cuando se habla Alberto Fujimori, se vincula directamente a lesa humanidad. Y bien sabemos que no son los delitos tipificados ahí dentro de la sentencia, pero sí hay una referencia sobre lesa humanidad. ¿Podría dar esa precisión, por favor? Claro, en primer término, no se señala en la sentencia que él está condenado por lesa humanidad, porque si no, la sentencia sería nula. Porque en el Perú no hay tipificado como delito de lesa humanidad. Lo que se dice es que son tan desdenables, tan criticables, como que fueron delitos de lesa humanidad. Lo recuerdo muy bien, porque el doctor César Nakazaki muchas veces le dijo también al juez, luego de que pasó todo esto en varias entrevistas, de por qué se utilizaba ese término de lesa humanidad, cuando no se estaba hablando, en todo caso, los delitos cometidos estaban vinculados a lesa humanidad. Un perro puede llegar a ser como un lobo de totalmente agresivo, pero no es un lobo. Bueno, y es importante las aclaraciones. Ahora, por último, para redondear este tema y para que quede bien claro, si bien esto recién es proyecto de ley, está avanzando poco a poco, es un proceso, la Comisión de Constitución, luego el proyecto... O sea, yo diría que falta muy poco para que sea ley. Y ya, es decir, cuando sea ley promulgada en el diario del peruano, muchos abogados van a tener, o han dicho ya, porque lo han adelantado, que van a utilizar la ley para acogerse a este criterio y simplemente ya zanjar algunos casos que llevan bastante... Pero ahí, a ver, y esas son las bondades del derecho. Como hay aspectos, como en este caso, que en mi opinión y las de otros penalistas, consideramos que no podrías aplicar la imprescindibilidad, tienes el Tribunal Constitucional y tienes también jueces que podrían inaplicar y decir, mira, esta ley para mí es inconstitucional. Que puedan pedirlo no implica que se lo puedan otorgar. Tampoco no es automático. ¿Te das cuenta? Entonces, un juez puede decir, razonar y decir, ¿sabes qué? Disculpa, pero para mí esta ley es inconstitucional y no la aplico. Y se discutirá tal vez en el Tribunal Constitucional. Pero, doctor, ya hablando del ámbito internacional, ¿no crees que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está adelantando incluso a los pasos que tendrían los familiares o quienes deseen, pues, de impugnar o de seguir con estos casos? Porque hay el Tribunal Constitucional todavía y de pronto ya hay un adelanto de opinión. Hay un detalle que es curioso, ¿no? Fíjate. El Sistema de Protección Regional de Derechos Humanos exige que tienes que agotar la vida interna como tal. En el caso de Barrios Altos y La Cantuta, ojo, el caso ya concluyó. El Estado peruano está ahorita en supervisión de las acciones que tiene que realizar. Y para cualquier persona que le interese el tema, lo que puede hacer es revisar porque tiene como un checklist la Corte Interamericana. Entonces, tú ves y dices el Estado hizo esto y le falta esto. En ninguno tú vas a ver que le prohíbe al Estado poder legislar porque la Corte Interamericana no puede interferir en aspectos de índole interna en el propio Estado. Porque para eso el propio Estado tiene su propia regulación. Entonces, en esa medida la pregunta es oye, ¿esta norma como tal interfiere directamente el caso de Barrios Altos y La Cantuta? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Alberto Fujimori y todos los demás fueron condenados con esa norma. Clarísimo. Queda clarísimo. Yo le agradezco mucho por su participación porque de eso se trata de tener voces autorizadas para podernos dar todo un panorama de lo que significa este proyecto de ley aún. Casi el 85%, como lo expresó el doctor. Vamos a ver cómo evoluciona. Ha sido el doctor Vladimir Padilla, abogado penalista y también socio de Padilla y Chan, abogados con nosotros contigo. Andy en Estudios. Carmen Alvarado, te agradezco a ti y al invitado por estas precisiones. Tengan ambos una excelente jornada.